Música Y arriba los que tienen los bajos. Chabal y Michel. Y ahorita los que pasamos con los cambios, ¿no? ¡Búscalo, búscalo, mijo! ¡Tirásele encima! ¡Está bien, está bien! ¡Llega, llega! ¡Perro! ¡Bueno! ¡Perro! ¡Tirá quaere опас的是! ¡Parero! ¡Parero! ¡Bueno! ¡Lucia, Armenín! ¡Bueno! ¡Lucia, Dani, ven! ¡Bueno,mma! ¡Reguedos! Chaleco aquí. 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 Chaleco aquí.